Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no he ido en el canal y en este caso vamos con otro mercado, básicamente ya han habilitado todo lo de OP9 en el market, aunque no se vaya a mandar hasta dentro de una semanita, pero ya está habilitado, ya se pueden ver los precios y me gusta mucho hacer también esto de día a su uno, de ver cómo se está empezando a poner la cosa, qué cartas son las más buscadas, qué cartas son las que tienen un precio más alto, porque sí que es verdad que todos los precios van a ir para abajo los de OP9, pero indudablemente van a ir hacia abajo porque es que es lo que hay, pero sí que ya te sirve más o menos para ir orientándote de cuáles esas van a ser las más caras, qué decks o qué cartas o qué arquetipos son los más deseados, porque puedes ir viendo un poco qué cartas están reservando más, qué cartas están moviendo más, y aparte ya no solo en carmarket, sino en grupos de whatsapp y demás en los que estoy, he estado mirando, hay bastante movimientos, están empezando ya a vender cartitas, porque sí, sabemos que las releases en una semana, pero hay muchísima gente que ya tiene las cajas, hay muchísima gente que ya tiene cases, así que hay mucha gente que ya está comprando y vendiendo cartas de OP9, y lo cierto es que no es para sorpresa de nadie que los dos que más se están moviendo, que luego lo veremos, pero ya por ir adelantando, son Barba Negra y Shanks, son los dos que más se están moviendo, pero bueno, antes de entrar en OP9 voy a hacer un repasito rápido de qué es lo que más se está moviendo en carmarket y qué habría que fijarse, porque también la salida de un nuevo set no es solo vamos a mirar las cartas nuevas, también implica varias cosas para todo lo que nos queda atrás, obviamente lo que más se está moviendo ahora mismo son las cajas de OP9, se están... a ver, el precio ha ido bajando, pero sigo diciendo, y lo que iba a decir es que están infladas, han bajado un poco, pero siguen estando un pelín caras, también te digo, que estén a ese precio y se estén vendiendo tantas indica que hay mucho high por la expansión, lo cual es normal, hits enormes, cartas con muy buena jugabilidad, es un set de los más deseables de todo el juego prácticamente en lo que llevamos, y a ver, es entendible que la gente quiera abrir OP9 más de lo que por ejemplo se quiso abrir OP8, esto que implica que vamos a tener bastante stock de cartas, o deberíamos tener bastante, bastante stock de cartas para poder hacernos nuestras barajas, aquellos que solo queramos jugar, que no queramos mangas raras ni doradas de Roger ni tal, a ver, que si me las regalan no digo que no, no digo que no la quiero, pero me refiero que no vamos detrás de ultra hits y que queremos simplemente jugar al juego y la parte de colección de alters y de cartas supercaras o tal, nos da, no es tanto para nosotros, vamos a poder hacernos con el set de cartas a un precio debería ser bastante, bastante económico, lo cual es bien, pero bien de narices, así que nada, quitándonos ya lo de la cajita y yéndonos a lo anterior que comentábamos, hay cartas aquí de las que ya hablamos en este canal antes, como por ejemplo la top 5, que es este Kung Kung Fire Pistol Red Hawk, que es una carta que ya comenté varias veces, que se empezó a jugar en Asia, es una respuesta muy buena en el matchup de Doflamingo, es una carta muy útil que se está llevando bastante en decks de Shanks en Asia, si aquí será tan popular como allí no lo sé, pero la gente está empezando a pillarlas, yo hablé de esta carta más o menos por aquí hablaría, que fue cuando yo me la pillé, porque yo no tenía cuatro copias de esta, es una carta de OP1 sin reprints y eso implica lo que implica, que a la nada que se empieza a jugar pues hace esto, y es una carta que yo me pillé, pues por aquí me costó dos euros y algo el playset con envío, más o menos dos, casi tres, por ahí, ya digo, con envío incluido, el playset en sí sería un euro 20, un euro 30 o algo así, me costaría, estoy hablando de memoria, pero aproximadamente, ¿qué pasa? que si tú ahora quieres comprar playset directamente, sigue habiendo singles a buen precio y puedes hacerlo de pillar dos y dos y das en contra algo decente y tal, puede ser, pero si quieres playset directamente, que es lo que primero sube, es lo que antes va para arriba, ya tenemos aquí que es un euro, un euro y algo, ya es una carta que ha ido bastante para arriba, no es la muerte de nadie, pero bueno, es una carta interesante a tener en cuenta de cara ya a esta expansión directamente. Luego el resto que tenemos, cartas o bien de The Best, que siguen siendo interesantes, y voy a hacer ya un poco ahora esta reflexión, yo ahora mismo, y os lo digo sinceramente, si necesitáis, queréis o buscáis o pensáis que a futuro os puede interesar alguna carta de The Best, yo personalmente, es lo que he hecho, me las he ido pillando ya todas, no tenía kuzans, me he pillado los kuzans, me faltaban los borsas, me he pillado los borsas, las cartas eso de OP1 y OP2 que me faltaban, que no tenía sobre todo de tema de SRs, me las he ido pillando ya todas, los low blockers por ejemplo del ST10 que tampoco tenía el playset completo, ya me lo he terminado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son cartas que si tienen reprint, no van a volver a los precios que tenían antes, ni loco, pero es que claro, estamos hablando de que Keith es una carta que costaba 20 pavos, que es ultra jugable, es muy muy bueno en el color verde, lleva siendo vigente desde OP1, y a día de hoy se sigue jugando, y tiene pinta que en OP10 se va a seguir jugando, etcétera, etcétera, y si hay stock de sobra, no va a volver ni de coña nunca a los 20 pavos, o al menos en los próximos años, pero, 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 y esto es lo que quiero decir, yo tampoco diría que a lo mejor dentro de unos meses pueda estar al doble o al triple de lo que está hoy, no es una locura, pero a lo mejor puede volver a esos 2 euros, 3 euros, y he puesto aquí de ejemplo, pero puede ser cualquiera, también las secretas, quiero decir, a ver si aquí no hay ninguna, pero, por ejemplo, ahora se populariza cualquier deck con Katakuri, vamos a ver que, por ejemplo, OP11 trae un buffo bastante interesante para amarillo, Katakuri se vuelve a jugar un montón, y Katakuri vuelve a subir, no creo que vaya a volver nunca a los 50 euros, a lo que lo vimos en su momento, pero ahora mismo lo puedes ver a 8 euros y algo, bueno, espera, que tengo lo del preset puesto, perdonad, voy a quitar esto, ahí, está a 6 euros, no digo que vaya a volver a los 50, pero a lo mejor a los 10, 15, sí que puede llegar a ponerse, entonces, yo ahora mismo, todas las cartas de bebés, con la cantidad de cajas que se ha abierto, con el overbooking que hay en el mercado, con todo lo que hay, yo personalmente me las he ido pillando ahora con calma, no, no tiene que, es que si no las pillas hoy y mañana van a costar una pasta, no, no es eso, pero sí que son cartas que yo iría mirando, al igual que otras cartas interesantes, como son de cara a OP8, tanto el dragón, lindín, dragón ha subido bastante, esta carta ya la comentamos también con Kyo algo y demás, pero está, está yendo cada vez más para arriba, es una carta útil, es una carta buena, yo no me acuerdo por cuánto me las pillara, pero fuera de la mítica SR barata, lo mismo más o menos que pasó con Porch, está pasando con dragón, que son SRs que están ultra baratas, de repente cada vez se van jugando más en decks decentes, y van subiendo poco a poco el precio, entonces son cartas que está bien tener vigiladas, igual que la mama, mama básicamente es un boss que hace bastante falta en el pluffy, pluffy se está convirtiendo en uno de los mejores decks en OP9, obviamente la mama va a ir para arriba de precio, esto lo sabemos desde hace meses, lo he comentado varias veces, y es un poco el efecto lo mismo que pasó con Jinbei, Jinbei se veía venir que se jugaba en Doffy, desde que se anunció básicamente el Doffy en Japón, digo el ST, no el lanzamiento original, y esto es que es lo mismo, la mama se veía de sobra que se jugaba en el pluffy, y no ha subido tanto como el Jinbei, ni de coña, pero sigue siendo una subida bastante decente, así que nada, ya digo, estas son cartas que ya han subido bastante, que hay que pasar por cajas si queréis jugar su deck, tampoco es la ruina de nadie, pero bueno, y yo cartas que sí que estoy mirando, y sí que es más interesante, es ahora un poco el tema de OP8, ya empieza a ser un poco tarde para las cartas de OP8 ahora mismo, aunque parezca una tontería, pero ya están un poco en el punto en el que empiezan a retomar un poco de fuerza, no muchísimo, pero bueno, empiezan a otra vez poco a poco, sobre todo las útiles, aquellas que no son tan 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 potentes, sí que estás ahora en un buen momento, de cara a poder ir pillándolas e ir haciéndote con ellas, como pueden ser Carrot, Black María, por ejemplo, Black María es una carta de OP8, que ahora mismo está allá en el punto del estanque de abajo, de cuando ya está ahí abajo, y por ahí se mantendrá, o irá subiendo poco a poco, o lo que sea, pero ¿qué pasa? Black María es una carta que sigues pudiendo llamarla Staple de morado, es una carta genérica, muy buena, con counter 2000, que a la nada que salga un deck morado ahora, por ejemplo, OP11, OP12, OP13, da igual, a futuro sale un set morado, perdón, un set, sí, un líder morado, o un set en el que morado tenga mucha relevancia, basado en dones menos, y lo más probable es que Black María vaya a ir para arriba, bastante para arriba, así que ya digo, son cartas que yo tendría en cuenta, si os gusta el arquetipo, si os gustan los colores, o si tenéis pensado jugarlas en un futuro, yo me lo iría mirando, yo por ejemplo, toda carta verde a lo Carrot, me la pillo, la voy a jugar ahora o no, luego me dices, esquipear cartas moradas, o cartas tal, que son colores que no me llaman tanto, pues no me duele tanto, pero de verde, sí que siempre intento, a ver, en general, yo todas las cartas que no son muy caras, intento tener cuatro de todas, mirad el caso de la Boom, me pillé cuatro la Booms por tener, aparte de que el personaje de la Boom me gusta, me pillé un Alter y tal, pero me pillé cuatro la Boom SSR, me pillé cuatro y una Zuma SSR, me pillé cuatro de cada una de las SSRs de EVE, cuando costaban muy, muy poquito, y yo la Boom no tenía intención al principio de jugarlo, ni era una cosa así muy tal, y ahora mirad lo que ha pasado con la Boom, que lo veremos luego en detalle, cuando hablemos de las cartas de OP9, porque influye bastante, pero es que ahora yo quiero jugar Barba Negra, y me lo puedo permitir bastante, bastante, bastante más barato, porque yo pagué dos euros en lugar de 60, por los la Booms, pagué dos euros el playset de la Boom, no cada uno, el total, por el playset entero de la Boom, pagué unos dos euros, entonces, a ver, es lo malo de este tipo de cosas, y entiendo que lo de tener cuatro de cada, para mucha gente es infumable, es un agobio, y es tal, también os digo, yo lo hago, gastándome lo que cuesta una caja, por expansión más o menos, lo que cuesta una caja de OP9, que son ahora mismo unos 100 euros, yo es lo que me gasto en tener, quitando las secretas obviamente, porque eso no da, pero de común a ese R, tener todo, me gasto por ahí, o algo incluso menos, entonces, también tengo la suerte de que, gracias a YouTube, gracias a vosotros, me cubre ese gasto, entonces, lo que entra, hablo de cartitas, y a cambio me dan cartitas, entonces, yo estoy bastante feliz con, con ese intercambio ahora mismo, pero bueno, es lo que digo, todo este tipo de cartas, si os interesan, ahora es un momento decente, para poder mirarlo, y entrando ya, que no me quiero enrollar mucho más, el resto es que es lo mismo, sería hablar de cartas a mayores, el low blocker, el low de 5, sobre todo de cara a OP10, para el líder del over de amarillo, me parece muy muy bueno, todas estas cartas, las iría pillando ya, también, mirando un poco de cara a OP10, si hay algún líder, que sabéis que vais a jugar, por ejemplo, yo que sé, os mola Rebeca, con todo el soporte para OP10, y os faltan las Rebecas, idlas pillando ya, no esperéis a OP10, a que salga el líder, o salga las nuevas cartas, para que suba todo el precio, con calma, no tiene por qué ser mañana, ni pasado, pero con calma, id mirando, id pillando, etcétera, etcétera, una vez dicho esto, y ya no me quiero enrollar más, que ya va bastante, que van 12 minutos, que quería hacerlo más corto, vámonos directamente a OP9, vámonos a cartas sueltas, y vamos a ver cartas más populares, las cartas que más están reservando, que más están, etcétera, 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 vale, empezamos, barba negra, 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 shanks, pluffy, barba negra, esto, es que esto está roto, shanks, 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 como veis, lo más, más popular, más, más, más popular del todo, es barba negra, es lo que más se mueve, lo que más la gente está llamando, lo que más se está buscando, y probablemente es el de, con más hype, de todos, estuve mirando un poco los comentarios, que nos pusisteis en la tier list, que hice con Kyo, y los mensajes que me mandasteis, hay gente que está en contra de que barba negra sea un deck top tier, puedo ver el porqué, barba negra es un deck muy difícil de llevar bien, que tiene puntos débiles muy muy claros, y que, a la nada, cualquier error, probablemente es de los decks que más castiga el mínimo error, tuyo, no del rival, que es lo peor, pero también es un deck que he llevado, jugado muy muy bien, te puede reventar, y ser el mayor dolor de muelas, que te puedas llegar a encontrar, y es que, es un deck que, puede plantarle cara a casi cualquier cosa, que se le ponga adelante, sabiéndolo jugar bien, y con los enfermos de Europa, es un deck que me puede llegar a dar miedo, que toda esta panda de enfermos, de jugadores de negro, empiecen a mainear el barba negra, y lo lleven a un nivel de locos, que recordad que la tierless que hicimos, es una predicción, de lo que nosotros pensamos que puede llegar a ser, porque aún no ha empezado realmente, el método P09 como tal en Occidente, sí que sabemos un poco de la información de Asia, sí que hemos podido ir viéndolo, pero sabemos que las cosas aquí, siempre suelen variar un poco, mira por ejemplo el caso del ST14, que es un deck que no existe en Asia, es un deck básicamente europeo, así que en ese sentido, yo sigo pensando, que barba negra va a ser, de los mejores decks, que vamos a tener, pero que no es un tier 0, que esto es algo que, no sé si es que no se entendió bien o qué, pero no creo que haya tier 0 ninguno, en todo P9, no lo creo de verdad, que yo como lo veo, es que es un meta muy competido, es un meta donde hay 7 líderes, que se pueden dar de palos, muy fácil entre ellos, por llevarse cosas, que hay 2 que creo que son, un poquito, un poquito mejores que el resto, que son Doffy y barba negra, sí, pero, lo digo de verdad, no pienso que, es que es un meta ultra dominante, donde va a saber ganar todo el rato, no, no creo ni que Doffy vaya a llevarse, la mitad de los torneos, ni barba negra, ni pluffy, va a estar bastante reñido, bastante repartido, y eso es algo que me gusta, así que, bueno, dejando esto dicho, que quería aclararlo un poco, que esos comentarios que había estado leyendo, vemos ya la tendencia un poco por donde va, también voy a poner el tema de las SRs, para que lo podáis ver, ya digo, esto son precios de día 1, todo esto va a bajar, la SR más barata, el himno va a costar 3 euros, ya os lo adelanto, probablemente si entras ya está más bajo, ves, 1 euro, tardan a actualizarse, pero, estas cartas, Lim es mítica SR, que va a costar 30, 40, 50 céntimos, Adio, más de lo mismo, el mijo, que a lo mejor te cuesta un eurillo, o algo así, como el croco, o menos, etcétera, 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 pero bueno, viendo un poco por donde va, la más cara, Stitch, tiene lógica, viendo lo que estábamos viendo antes, de las cartas que más se piden, más se reservan, y más se miran, que son todas las de su propio arquetipo, está a 9,99, probablemente si entremos va a estar más barata, 7, ahí está, 7, 6 euros, y la cosa es que va a ir para abajo, ¿dónde la vamos a poder ver? Yo más o menos calculo que estará en un precio donde estaba Jack a gusto, que son 5 euros, 6, 4, bailando entre esa zona, creo que es más o menos donde podremos encontrarlo, por ahí, las otras cartas así que son interesantes, obviamente, de SR, tenemos el Shanks, que no creo que vaya a estar demasiado, 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 demasiado lejos en precio, ese SR, que se podrá ver, 3 euros, 2 euros, por ahí bailará, probablemente, al principio, más o menos como Beckman, que la veo, SR mítica de euro y medio, por ahí, igual que el Sanji, Frankie, todas estas, probablemente eso, las veremos, precios de, rondando los 2 euros, euro y pico, tienen pinta de míticas SRs de ese nivel, 2, 3 euros, por ahí, te podrán, andar rondando, luego, yéndonos a las secretas, a ver que cargue, aquí las tenemos, las dos, andan por unos precios estables, 12 euros y pico, 14 euros y algo, y ya digo, tema de secretas, a estos precios, del día 1 de salida, está de locos, o sea, probablemente, estas van a ir bajando, un poco más, y las podamos pillar, a precios, bastante, bastante competentes, lo cual implica, que, ni hacerte con un par de Rogers, para decks rojos, de Tej, ni hacerte con, unas cuantas copias, del Luffy D9, que se está jugando, en muchos de los decks morados, va a suponer, un problema realmente grave, a la hora de montarte, esos decks, lo cual, siempre es algo positivo, que las secretas, no supongan, un dolor infernal, como lo fue Katakuri, en su momento, etcétera, etcétera, así que, en general, OP9 pinta, muy, 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 muy buen set, también os digo, para aquellos que seáis, más coleccionistas, se puede ir revisando, que, el precio de las secretas, perdón, de las secretas, de las mangas, está bastante, bastante bien, tenemos el Roger, que se está vendiendo, a unos, 6.000, no, probablemente, esa es la antigua, pero, 5.000 pavos, gracioso, el Luffy, por ahí, vendrá 1.800, o sea, tiene hits, muy gordos, muy, muy, muy gordos, esta, esta caja, también tenemos alternativas, voy a ponerlas por más caras, para ir pudiendo enseñar, también los hits, que tenemos, de los líderes, se están vendiendo, a unos precios, que aquí se ve la diferencia, entre los líderes, que interesan de verdad, que son el Teach, y el Shanks, a los más pochos, como Boogie, Robin, ¿dónde está el otro? Y al que abajo se va la Lime, la madre que me parió, cuando un líder de salida, está a 20 pavos, uff, esa es dura, pero bueno, obviamente, este Shanks, va a valer pasta, es un hitazo de la hostia, esta carta es preciosa, que va a valer, 15, 20 euros, por ahí, no os esperéis, que sea, que vaya a mantener, 50, 80 euros de valor, pero va a estar ahí, y luego tenemos, todo el tema de los Wanted, que son más hits, es que es lo que digo, esta caja tiene mandalas, tiene Wanted, tiene alternativos, que son impresionantes, tiene cartas, muy, muy buenas, bonitas, es que tiene todo, o sea, esta OP9, como set, es, demasiado, creo que, creo que se han pasado, hasta metiendo cosas, los carteles de Wanted, me encantan, me parecen mucho mejores, que los, que habían sacado, eran OP2, OP3, ahora me estoy dudando, del set de los, de los Wanteds anteriores, pero, tenían colorcito, pocho raro, entre, sabes, las cartas, el Keith verde, por ejemplo, tenía el, el Wanted era así como verdoso, no me gustaba nada, me mola mucho más así, el concepto de cartel, cartel, el de Teach, también va a valer, va a valer lo suyo, y luego, obviamente, el que menos va a valer, va a ser, el de Buggy, pero es lo que hay, ya digo, set interesante, también tenemos, el, el tema de la 3URR, que, en este caso, me parece que está guapa, no es la Nami, con la bolsa de cartón, en la cabeza, lo cual se agradece, y, eso es básicamente, todo lo que tenemos, ahora mismo, de, que hablar de OP9, los precios están altos, obviamente, es día uno, eso tampoco debería ser un problema, van a bajar, no es algo que, que nos tenga que condicionar, y luego, no sé, si hay algo más que comentar, que se me haya pasado, preparaos para ver, 20 millones de barba negras, porque, tiene pinta que, va a estar gracioso, al menos los primeros días, luego, el meta ya irá evolucionando, por sí mismo, no tengo una bola de cristal, ya lo digo, yo hay muchas veces, que me equivoco, a la hora de predicciones de meta, o cosas así, o que pienso que una cosa va a ser peor, o mejor, yo, es lo que digo, no, no soy adivino, me puedo equivocar, como cualquiera, y, y no lo sé, pero, pinta que de primeras, Shanks y barba negras, va a haber bastantes, en los primeros torneos, que tengamos OP9, preparaos, id, id con calma, preparaos para ello, porque, porque sí que os va, va a ser duro, sobre todo, si jugáis algo que necesite, jugar on plays, vais a llorar un poquito, así que nada, espero que os haya sido útil, toda esta información, este un poco de análisis de mercado, así rápido, de día uno de OP9, obviamente, dentro de una semanita y media, dos semanas, tendremos actualización, en el canal, de cómo se está comportando, el mercado, si hay alguna carta, que se ha ido loca, si todo está yendo bien, qué precios están tocando, las cartas, etcétera, etcétera, pero bueno, ya digo, eso en una semanita y pico, lo tendréis, si queréis estar al tanto de ello, y no lo estáis, dadle al botón de suscribirse, que también quiero agradecer a todos, por los 5.000 subs, que ya hemos conseguido, en el canal, muchísimas gracias a todos, y poquita cosa más, lo de siempre, dadle a like, si os ha gustado, activad las notificaciones, en comentarios, dejadme cualquier cosita que queráis, tenéis mi insta, mi twitter, y también el discord, de la comunidad del canal, con más de 1.000 personas ahí, para jugar, hablar, lo que sea, tenéis todo abajo en la descripción, y poquita cosa más, nos vemos en el próximo, adiós.